No pues, que ahí, esta noche el Dayo, el Henry y yo, nos vamos a ir a Tabasco a atender unos asuntos familiares, y de paso a divertirnos, bueno yo la verdad, nada más voy a reunirme con mi ex jefe, a Tabasco, déjenme les canto algo así rapidito. Sale, ahorita mismo los lleva hacia donde está Bendy, ahorita me encargaré del creador cuando venga, bueno no ahorita dentro de unos días la verdad, pero si me encargaré de él, ya tengo todo el ejército completo, ahora si, agárrense. Porque me voy a encargar de ti creador, tú, solo me trajiste la vida para sufrir de más, y ahora si, ya estoy preparado para combatirte. Desde el primer momento en que te vi, supe que te quise para mí. Dime si me acerco, rápido o lento, ¿quién con ese cuerpo? ¿Tú que te mueldo? Ven y muévelo.